buenas buenas nuevamente a todos otra vez estamos por aquí esta mañana estaba grabando un vídeo pero este tuve un problema con el audio y después ya no puede grabar más así que aquí estamos nuevamente para terminar de este hacer este vídeo este esta mañana nos encontramos aquí con la nueva actualización lo que estamos hablando ayer de que ya se venía el zen y de poder en cualquier momento bueno ya aquí por lo menos ya tenemos ya lo que nos viene y nos vienen algunas cositas nuevas también por ahí y éste la vamos a estar compartiendo aquí con todos ustedes chicos un momentico por aquí a ver vamos bueno ya está con el duque este pues si no para acá y ya vemos que ya está viniendo los eventos de navidad por aquí vemos que nos está diciendo que planeamos actualizar el juego la versión 1.0.64 preludio del invierno cerca de el 1220 esto es el martes que viene chicos entonces tenemos una semana para este ir y que guardando gemas porque la verdad es que a lo mejor es que viene el evento de las 7000 gemas pero este yo imagino que ustedes no guardan gemas ustedes este esas 7000 gemas las pueden hacer hasta en la misma misma en la misma semana la pueden hacer entonces este para que guardar 7000 gemas desde ahora cuando esté uno puede hacer como 5000 gemas diarias o sea este si las tienes que tener pero si no las tienen en el momento del evento las puede ir haciendo con todos los barboros que vas a matar y con todos los recolectores full con las minas de gemas entonces este bueno lo más probable es que es que venga el evento este de las 7000 gemas porque no ha salido en los eventos anteriores entonces este vamos a estar esperando por aquí este evento entonces este lo que nos dice por aquí es que tenemos una serie de eventos de navidad y este dice que podemos aquí descargar los datos como siempre ustedes ya saben que por ahí tienen un botón para descarga que no trae suficiente recompensa algo un poco equis también y nos vamos para la primera en los primeros eventos maravilla te con el hermoso cielo estrellado y escucha los villanciscos melodiosos del invierno bueno ya tenemos la actualización de navidad como ya lo sabíamos pero no han dicho nada de los regalos en el chat a lo mejor esto viene después más tarde más luego entonces tenemos estar pendientes si va a salir esto o no ya que esto nos da muchas más en el chat de la alianza de la alianza y del reino dependiendo donde uno quiera poner la recompensa entonces este vemos que las campanas suenan como bendiciones mientras la luz de la luna se refleja en la nieve para esta ocasión festiva hemos preparado una serie de eventos maravillosos estrella resplandeciente completa siete días de misiones para obtener recompensas festivas sabores del mundo 2 visita el bazar del jolgorio para probar exquisites en todo el mundo debe ser un evento de estos de comida que no me gustan para nada pero bueno ahí están súper súper trineo usa estrellas resplandecientes para decorar tu trineo y ganar recompensas bueno aquí estos son los ítems que se necesitan para ir completando este evento recuerden que esto más que todo se hace full full bárbaros debemos hacer y full recolección eso sí lo que nadie nos dice es que aquí cuando nos cuando nos metemos a la ciudad miren esto que uno recolecta aquí de la producción de la ciudad esto da muchos puntos también entonces como les venía diciendo esa es una de las cosas más importantes que podemos hacer porque esto nos da muchos puntos por aquí de este para este evento de las 7000 gemas que este es recolectando muchos ítems un ítem específico que te van a poner en este evento así que este chicos esto lo vamos a ir aprovechando también con la producción de la ciudad aquí más o menos uno se tiene que meter cada cinco minutos pero llega un momento en que ya se va poniendo muy difícil recoger aquí entonces se va alargando el tiempo en que nos van a dar los recursos por aquí pero esto eso sí cada vez que llegue el reset de cada día siempre está recolectando esto por aquí cuando aparezcan porque esto nos da muchos puntos ya al finalizando el día más o menos ya esto no da muchos puntos pero apenas llegue el reset de este cada día las 00 horas entonces ya ustedes se vienen a cada rato a meterse para acá y recolectar estos recursos que le van a dar muchos puntos de estos ítems que nos están diciendo por aquí en la actualización que ya estamos viendo que van a ser unas estrellas resplandecientes y seguimos con el número 4 regalo inverno invernal dale brillo a la noche invernal con estrellas y reúne estrellas resplandecientes para cambiarlas por recompensa bueno siguen ahí está la segunda este ítem que nos dan para seguir recolectando y pasando los las misiones que nos dan ahí que son ahí más o menos tampoco es que son excesivamente buenas pero bueno ahí están semi de poder el semi de poder chicos hemos hablado casi siempre de este evento el semi de poder obtener poder para ganar un nuevo tema de ciudad el semi de poder es el evento creo que más más yo creo que la gente se enfoca mucho en este evento porque primero que todo te da un tema para la ciudad que es algo que tú ves a cada rato a cada momento todos los días a cada instante entonces tienes que sí o sí en algún momento tener un semi de poder no te quieras quedar de verdad con una ciudad de 5% de más cualquier atributo chicos de verdad en algún momento tras tratan trázate una meta un año de recolectar muchos recursos muchos recolectores y en algún momento ganar este evento chicos porque esto te da también de paso que te da más detalle en tu ciudad te pone este un detalle muy bueno un aviso sin una visualización de tu ciudad muy buena te da atributos a todas tus tropas que es lo más importante porque porque un semi de poder sea mixto sea del atributo que tú necesites eso lo va a tener el semi de poder y son 10 nada más que pues son 10 jugadores de ocho continentes que pueden sacar estos temas entonces es muy muy complicado sacarlo así que debes recolectar muchos muchos aceleradores nosotros este si lo hemos hecho vamos en camino a este ganar ese zenith pero como lo dije en el vídeo este de zenith anterior que hice es no es nada seguro porque hay personas que tienen mucho dinero y tienen una tarjeta ilimitada que tienen una cartera ilimitada entonces se pueden comprar los temas que quieran chicos esto es muy peligroso en los reinos ya que este esta persona perjudican mucho a los demás más a lilith para nada a lilith más bien le conviene que estas personas gasten y gasten y gasten entonces este vamos viendo que ya se viene el zenith de poder ahí estoy esperando ojalá que venga algo de salud porque ya salió defensa de de un tema mixto entonces lo más probable es que venga o de ataque mixto o de salud mixto estamos ligando la para que venga de salud y no sea de ataque porque la salud es mucho mejor que el ataque se aprovecharía infinitamente la salud entonces este pero también si sale de salud esto va a estar súper peleado chicos y si van a venir a sacar su cartera y van a querer gastar en este zenith de poder así que muy pendientes ahí si están justo si ustedes creen que están justo para ganarlos sigan reuniendo aceleradores esta semana que queda aunque eso se reúne con mucho tiempo atrás si eres free to play tienes que tener mucho mucho tiempo reuniendo yo por lo menos tengo ya un año y tres meses reuniendo todos estos aceleradores que tenemos por aquí entonces este chicos de verdad ojalá que lo puedan ganar en el momento que vayan a concursar y con todas las cosas que yo estoy diciendo aquí en nuestros vídeos para que ustedes siempre se vayan bien nutridos con respecto a este juego para que no pierdan chicos no vayan a perder de verdad que es muy feo perder este evento si pierden tienen que volver a empezar desde el principio porque ya gastaron todos sus aceleradores entonces por favor seguros de que van a ganar seguro de que tienen una cantidad suficiente de aceleradores vámonos por aquí para la número 6 choque de la tempestad bueno aquí si vienen los barquitos otra vez como cada cierto tiempo este evento debería salir cada más seguido porque la verdad es mucho mejor que los campeones olimpia la campeona olimpia es muy de un evento que no me gusta absolutamente para nada pero bueno ahí está y lo hacemos ahí a regañadientes navega contra el viento y marea para completar otro viaje memorable entrenamiento de armas se viene el evento del lohar este evento del lohar este es el evento donde lilith o legou nos dan cabeza legendaria o nos dan materiales legendarios entonces este aquí con la cuestión de este los materiales legendarios el máximo que nos dan son 10 materiales legendarios y las cabezas genéricas nos dan unas 20 cabezas legendarias al máximo al segundo le dan 15 al tercero le dan 10 y del top 4 al top 10 le dan unas 8 cabezas chicos entonces vamos viendo nosotros por aquí que este se viene de este evento este evento este más que todo es tu fuerza con una sola tropa eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí cuando mejoramos a este a guanyu que le estamos mejorando todos los atributos estamos tratando de sacarle bueno fíjense que se los tengo ahorita de cipión le estoy sacando todas sus pericias a cada equipamiento ya está lo tenemos al 75 75 y 70 y 50 así que este estamos poniéndolos muy fuerte ya nos falta muy poco para poner un solo comandante con todas las equipamientos con pericia estamos en camino a eso no estamos pendiente de gastarle a otras cuestiones chicos entonces esté muy pendiente por ahí con este lohar porque esta cuestión de una tropa con todos los equipamientos máximos ayuda bastante a este evento de paso tienes que buscarle su runa tienes que buscarle su título o de justicia o de general este que más que más que más que estamos bien por aquí por los títulos su runa su título su este por aquí te recomiendo que le pongas más bien un ataque un ítem de ataque en que de defensa es mejor hacerle mucho más daño al lohar este en el evento hay muchos que prefieren hacerlo con full defensa pero este he hecho la prueba y sale mucho mejor teniendo todo ataque así que chicos este ya saben todo ataque por aquí y con pericia si es posible si lo tienen una sola tropa para este evento que nos está viniendo dentro de una semana por aquí esto es nuevo chicos esto es nuevo esto que tenemos por aquí el torneo del cañón del ocaso el el colosal cañón del ocaso es testigo del ascenso y la caída de estrellas y sombras prepárate para una gloriosa batalla contra los mejores guerreros de todo el reino entonces este en el torneo del cañón del ocaso puedes entrar al cañón del ocaso y combatir con gobernadores de cuatro reinos en la misma región bueno aquí nos van a poner con cuatro reinos más chicos esto va a ser un torneo con cuatro reinos más y este bueno no va a ser tanto como este evento que tenemos por aquí porque estos son ocho reinos que hay aquí entonces el torneo son cuatro reinos son la mitad menos de personas así que en este evento del cañón del ocaso como es que le están dando tanta prioridad tanta importancia porque fíjense aquí ya tenemos cañón del ocaso aquí ya tenemos cañón perdido y ahora va a salir torneo del cañón perdido entonces le está dando mucha importancia a lo que es este tipo de este evento a este tipo de misión porque porque aquí sí o sí vamos a tener que tener un soporte o dos soportes ustedes van viendo aquí por lo menos fíjense que este jugador tiene este un soporte por aquí y tiene otro soporte por acá entonces este vamos viendo cómo van saliendo las cosas que hay un soporte y aquí hay otro soporte aquí tenemos a ver sigamos aquí el jugador veldora fíjense que tiene yo lo había visto él con su todos sus comandantes hace tiempo muy bueno fíjense que muchos tienen daño a oe la mayoría tiene su daño como lo son juana de arco como lo son escipio como lo son guanyu como lo son sean you todos estos tienen su daño es lo que no estoy de acuerdo es con martel aquí que martel se está quedando un poco file en el cañón si tienen otro comandante por ahí les recomiendo que pongan otro comandante porque martel ya se está quedando un poco corto a pesar de que tiene muy buenas habilidades yo les digo porque lo he probado y no lo tengo ahorita en mi grupo de este cañón del ocaso prefiero poner otros comandantes entonces le están dando mucha importancia a estas cuestiones del cañón del ocaso y este vamos a tener mucho más de esto como vamos viendo aquí en el cañón del ocaso puedes entrar en el cañón del cañón del ocaso y compartir con con gobernadores de cuatro reinos la misma región cada temporada el torneo comienza un lunes y dura tres semanas o sea que esto más o menos va saliendo una vez al mes entonces dice que una semana de presentación de preselección una semana de escenario principal y una semana de exhibición del campeón las reglas de combate del torneo son las mismas que la del cañón del ocaso es prácticamente lo mismo está disponible para los reinos que están en temporada de preparación consulta la interfaz de evento actualizada para obtener más información ok seguimos por aquí mejoras de la temporada de conquista se agregó un aviso de confirmación cuando se usan objetos de teletransporte en el evento reino perdido ok se pone un aviso ahí cuando nos vamos a teletransportar el aviso aparecerá si usan un objeto de transporte para moverte al territorio de otra alianza ok se agregó la bonificación vanguardia a la primera etapa de gloria pasada con vanguardia si tu tropa ataca a una tropa enemiga que tiene un nivel de unidades mucho menor tu tropa sufrirá mucho menos heridas severas ten en cuenta que esta bonificación no se aplica cuando atacas o defiendes una ciudad ok vamos viendo estas mejoras por aquí estos cambios hemos comenzado a calcular los puntos de distancia de los gobernadores los ataques de distancia sólo pueden herir levemente las unidades sin embargo si matas o hieres severamente unidades de una tropa enemiga por ejemplo con una tropa cuerpo a cuerpo mientras la ataca con una tropa distancia ganarás puntos de distancia entonces ya van saliendo ya por ahí las unidades con ataque a distancia en cualquier momento chicos no lo tenemos todavía pero aquí ya las vamos a ver puedes consultar tus puntos a distancia en la selección en la sección estadística de asesinato de tu perfil los puntos a distancia o sea que esto va a ir para la cuestión de este el perfil chicos los de puntos a distancia en la selección ok los puntos a distancia se calculan de manera independiente de los puntos de muerte guau ok esto fíjense independiente de los puntos de muerte o sea aparte vamos a ver cómo es que lo ponen esto es bueno que vayamos viendo en la actualización cómo hacer esto estemos pendientes chicos los puntos de distancia sólo se calculan en los reinos que han desbloqueado los sistemas de formaciones o que hay todavía con nosotros no vamos a hacer esto porque no estamos todavía con el desbloqueo de estos sistemas se agregaron la taberna de autócrata y la taberna de vindicador si has obtenido el estado de autócrata o vindicador en el reino perdido podrás reclutar comandantes en la taberna correspondiente antes de empezar a reclutar puedes seleccionar a tus comandantes preferidos para aumentar tus probabilidades de reclutarlos esto me parece que es en el nuevo kbk chicos sigamos mejoras en los eventos de principiantes se agregó al evento ritual de nacimiento durante el evento puedes restablecer un comandante que posea en el ritual de resta perdón de renacimiento que restablece los talentos el nivel y las habilidades del comandante todos los recursos consumidos para mejorar al comandante se enviarán a tu inventario como objetos ok esto este va a ser un nuevo evento vamos a ver qué es lo que tenemos por ahí esta característica sólo está disponible para personajes creados recientemente ok se optimizó la interfaz del evento regresa héroe el héroe para que sea más fácil intercambiar emblemas de lealtad ok está con el nuevo edificio los ítems que se necesitan para mejorar el edificio está mejor en los eventos para principiantes surtirán efectos en los reinos nuevos que se abran después de la actualización otros cambios bueno en la crisis de ceroli se ajustó el efecto de habilidad selección punto débil hay una habilidad de la crisis de ceroli que la teníamos por ahí que es punto débil que se ha ajustado se mejoró el reciclado del armamento para los reinos que han desbloqueado la característica de formaciones se ha mejorado por ahí en el futuro para garantizar la igualdad de condiciones del reino perdido pausaremos el progreso de construcción la pérdida guau ok se pausará el progreso de la construcción en el futuro para garantizar la igualdad de condiciones en el reino perdido la pérdida de restauración de durabilidad y los tiempos de enfriamiento para apagar incendios de edificios en llamas cuando los servidores estén mantenimiento ok bueno todo esto se va a apagar mientras esté en una dos horas tres horas quien sabe con los servidores apagados entonces este esto ya ayuda por ahí un poco a que se disuelva un poco los tiempos de incendio de cada jugador de cada cuenta chicos entonces esta utilización surtirá efecto después del 21 de diciembre a las 00 ok se agregó el modo leyenda a distintos eventos incluido las baladas de la y de yang el modo leyenda guau que será esto chicos que será esto modo leyenda será un nuevo nivel más que será que será crisis de seroli entrenamiento de armas ok que se puede bloquear completando el modo normal de cada evento el modo leyenda otro gran mejor recompensa así parece que es un nuevo nivel el modo leyenda estará sólo disponible para reinos que alcanzaron la pretemporada de la temporada 2 o posterior eso ha sido todo chicos entonces lo más destacado aquí podemos ver que es el zenith de poder podemos ver la nueva misión que nos trae por ahí y este los nuevos niveles en los eventos que tenemos también son unas buenas eventos a destacar son unas buenas misiones destacar por ahí el cañón del ocaso el torneo muy bueno porque eso quiere decir que están haciendo cosas nuevas que están innovando que se están centrando en otras cosas además de lo que ya está en el juego de verdad que yo prefiero que le metan un poquito más de gráfico al juego recuerden cómo está call of dragon de muy muy interesante con respecto a los gráficos y el juego corre demasiado bien rápido sin problemas así que ahí vamos viendo creo que eso ha sido todo por hoy estamos muy pendiente con el zenith de poder con respecto a los atributos que se vienen por ahí porque la verdad es que sí estoy muy interesado pero dependiendo de que salga vamos a ir a concursar muchos piensan muchos piensan que se viene salud más 8 por ciento pero recuerden que también se puede venir ataque más 8 por ciento de todas las tropas entonces hay que pensarlo muy bien por ahí si es ataque lo estaría pensando chicos la verdad es que necesito tropas necesito tropas de 5 sí o sí entonces así salga ataque a lo mejor si voy a ir sí o sí por el zenith les recomiendo que estén muy seguros que tengan muchas de 4 por aquí para el evento del zenith no quiero que se vayan a quedar por la mitad ya estaremos en contacto con ustedes en mucho más adelante porque recuerden que ese es el evento que estamos esperando recuerden suscribirse al canal chicos de verdad que me ayudan mucho por ahí y esté les estrellando les estaré trayendo mucho material más adelante como siempre estamos con ustedes chicos chau chau cuídense